Life in a world that keeps changing, think that it's progress you're making. A.B. Honorable Award, Accelerated Reader, Reflex Math, and Citizenship. A.B. Honorable Award, Accelerated Reader Award, Reflex Math, Tax Award, Citizenship Award. A.B. Honorable Award. A.B. Honorable Award, Accelerated Reader Award, Reflex Math, Así que la escuela me queda 7 minutos Así que no es muy lejos Pero en realidad andar para allá y para acá sí me fastidia Oh, por cierto, les cuento Mi esposo ya regresó de México Entonces ya no les grabé nada Pero ella regresó Nos trajo muchas cositas Me trajo unas cosas que yo también le había pedido Entonces Ya ando contenta Porque pues no fui a México Pero me disfruté de muchas cositas Me la pasó muy bien Ya estoy emocionada Estoy contenta que ya está de regreso Porque no me siento tan sola Esta vez, o sea, ya lo había dejado ir antes solo Y no le eché mucho de menos Pero esta vez sí lo eché de menos Y sí me dio miedo quedarme sola Otras veces no me da miedo y esta vez sí me dio Ok, ya llegué a la escuela Ya nos vamos a meter para adentro Para ver la ceremonia de premios de mi hija Creo que así se dice De ratito voy a ir a sacar a mi otra hija de la escuela Y ya nos vamos Se me olvidó que le había dicho que yo le iba a llevar Para que le hicieran sus uñas de sus manos Y sus pies Para que le hagan un pedicure O como se diga Porque va a tener su baile de junior high ¿Qué día va a ser? Creo que el jueves Creo que el jueves tienen un baile de la escuela Entonces Ni modo, mi hija está creciendo Y tengo que llevarla a que le hagan sus cositas Para que se mire más bonita de lo que ya está Así que Ya de ratito les grabo Cuando la lleve A que le hagan lo que le van a hacer Así que nos vemos de ratito ¿Emocionadas a Melas? Yo soy Alison de la escuela Y No nomás Alison También me traje a un sobrino También me traje a un sobrino mío De mi esposo Por el parte de mi esposo Entonces nos vamos a ir A que se haga las uñas Y ya Vemos que más hacemos Chequen Van bien cargados Emma ¿Qué hiciste en stage? I hit the gritty Ya Esta La gemela estaba grabando Y no lo grabó bien Entonces No No les alcancé a grabar el bailecito Que se aventó Pero A ver Emma Más o menos ¿Cómo era tu baile? Ok Vine a la casa A que Alison se cambiara de ropa Porque traeba pantalón de mezclilla Y una camisa Y hasta chamarra Traeba la niña Con este calderón Entonces vino a que se pusiera Una t-shirt Y unos chores Y unas chanclas Para llevármela A hacerle Sus uñas Y Ya No sé Si terminamos agarrando cualquier cosa Ahorita A ver qué hacemos Ahorita les enseño Pues hasta quitan otros colores Que puedes escoger Ok Dejé a mi hija Allá adentro Que le hicieran Las uñas Y ahorita Cuando le terminen las uñas La van a pasar A hacerle Las uñas De sus pies Entonces Resulta que mi kinder Dice que tienen hambre Las gemelas Acaban de comer Hace ratito Porque recuerdan Que vine a la casa A darles de comer Y regresarme A la escuela Para ver los awards De la De mi otra niña Y supongo que ella acaba de comer En la escuela También hace ratito Pero el chiste Que tienen hambre Entonces Como estoy En el salón Haciéndole No yo Verdad Pero Como estoy en el salón Esperando Mientras mi hija Se hace las uñas Vamos a ir A la pizzería Voy A ordenar una pizza Ahorita vamos a ir Por la pizza A recogerla Y nos la vamos a comer En el carro En lo que sale Mi hija Hacerse las uñas Después de aquí Necesito pasar a la tienda Porque quiero comprar Una carne Para intentar hacer Una carne Como en En adobo Creo que Y luego Es como de puerco Entonces se hace así Como en cachitos Y luego lo haces Como en taquitos Algo así Lo miré en internet Así que le voy a Le quiero calar Hacerlo Así que tengo que ir A la tienda A comprar Los condimentos Que voy a utilizar Así que Ahorita que voy a la pizza Les muestro Como de rica se ve Yo si me voy a comer Un pedacito Adiós dieta Tengo hambre Lo he comido Todo el día Así que Ya son las 2.34 De la tarde Así que si Tengo hambre Un pedacito de pizza No pasa nada Nos vemos de ratito Hoy recogí la pizza Dejenles muestroso Mira Riquísima A ver Emma ¿Nos vas a dar pizza? No ¿Esta va para ti? Sí Y mientras mi hija Se hace las uñas Nosotros comemos pizza Espérame Parece que aquí Tengo desinfectante Para que se limpien Se desinfecten Las manos Ok Toma sus manitas Por acá Solo un poco Porque no quiero Mi comida No se huele Como un sanitario A veces No se hace No se hace No se hace No se hace Vamos a desinfectar Las manos bien Y vamos a comer aquí Mientras mi hija sale Así que ¿Quieres comer? ¿Se que no voy a comer La pizza Con el aderezo? Nomás un pedacito Lo bueno que aquí En el carro Cargamos platos Y servilletas Y todo ahí atrás No hay preguntas Sí, lo hacemos Ya lo hacemos Porque todo el tiempo Bueno, yo prefiero Comer en el carro Mayoría de las veces Cuando salgo Por ahí con las niñas Prefiero comer en el carro Para no estar batallando Y siempre necesita Termina uno necesitando Platos extras O servilletas Entonces ya tenemos Toda la mano Atrás En el carro Do you want to know Well, I think of me about you Y me hicieron los alimentos Because Ok, me comí mi pedazo de pizza Y estaba bien rico tenía hambre así que pero bueno, ya nomás estoy esperando a Allison que salga y vamos a la tienda y voy y cocino y ya esto va a ser todo por el día de hoy, así que nos vemos de ratito ok, ya llegamos a la casa no creo que vaya a hacer nada el día de hoy pasé a la tienda, compré la carne que necesitaba, las cosas que necesitaba para hacer los tacos que les digo y honestamente ni siquiera sé si los voy a hacer hoy o mejor los hago mañana que tenga más tiempo porque hoy ha sido un día bien carrerreado, en la mañana levantarme, hacer desayuno, avistar a las niñas, ir a dejarlas a la escuela, regresarme, arreglarme o sea maquillarme, irme otra vez a la escuela de ahí me regresé porque las niñas quisieron venir conmigo, después nos regresamos otra vez a la escuela porque tenía que ver ahora el programa de mi otra niña y ya me traje de una vez a ella y a su primo de ellas y pasamos a cerrar las uñas a Alison chequen que o sea no era el plan no era lo que pensábamos hacer pensábamos hacerselas un poquito más chiquitas que nada más fuera puntita blanca como le llaman french tip o como se diga pero la niña le gustan las uñas largas a ella le gustan largas siempre le han gustado largas entonces chequen que bonito casi su vestido es como si fuera todavía la mejor un poquito menos que este color pero ajá era lo que ella quería sus pies si se las hicieron muy bonitos se los hicieron así con con french tip así como yo le dije cual pienso que está mejor porque también viera traer las uñas todas sus fluorescentes y luego los pies también pues no importa era algo que ella quería hacer y pues como quieras íbamos a gastar ya gasté pues mejor gastar en algo que a ella le gustara y a ella le quisiera así que fue lo que hicimos entonces no creo que haga nada más el día de hoy pero si llego a hacer cualquier cosita nos vemos de rato y si esto es todo nos vemos para la próxima bye 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 Gracias por ver el video.